Los iraquíes en los primeros 25 minutos jugaban mejor, aunque sin demasiada profundidad. Adolfino Cañete y el pase matemático. Aparece Julio César Romero Insfrán, Romerito. Gol de Paraguay. 35 del primer tiempo, grande Romerito. Paraguay 1, Irak 0. Un gol que gritamos hasta quedarnos sin voz. Primer gol de Paraguay en 28 años en un mundial. El arquero de Irak era Salman, Alawe, Salim, Samir Mahmoud y Al-Rubai. Hanna, Abidu.